charlas de la noche palabras con imagen el análisis del diario acontecer con magali reina y francisco durán rosillo mientras que crece la incertidumbre ya algunas ventajas o puntajes para el vicepresidente ex vicepresidente biden se ven en pensilvania nevada georgia y está todo acercándose a una cercana victoria ya para mañana en la noche sábado el ex vicepresidente joe biden tiene planeado hacer un discurso y toda la gente cree que sea el discurso de la victoria mientras que los seguidores de ron de donald trump siguen clamando justicia en el conteo de los votos y es que consideran ellos que todo esto ha sido un tanto adulterado aparentemente pero ya todos los sistemas electorales han dicho que todo se ha hecho conforme a otros tiempos incluso el sistema de conteo se aplicó de la misma manera como cuando ganó donald trump lo que sucede es que esa madrugada en que se anunció el triunfo del presidente trump no hubo una pandemia no hubo votos o boletas que se hayan tenido que enviar con por correo para luego contabilizar de manera manual entonces eso es lo que nos tiene en incertidumbre en los eeuu además esta misma elección está sirviendo de aviso al homólogo de donald trump andrés manuel lópez obrador quienes se han dado un apoyo mutuo políticamente hablando buenas noches bienvenidos a charlas de la noche palabras con imagen hoy magali está de manteles largos celebrando el cumpleaños de su hija riné riné es está siendo festejada y pues claro enhorabuena yo hubiera querido estar ahí también pero este programa lo dedicamos a ellas dos y al bebé de riné entonces estamos pues muy contentos por ese cumpleaños pero vamos a entrar en materia además les aviso que mañana tendremos programa en la noche mañana sábado y por el hecho de mañana sábado noviembre 6 perdón por el hecho de tener la situación del discurso aparentemente de victoria de joe biden joe biden con 48 años en la política además hoy tenemos la colaboración editorial de la gran periodista beatriz pajés quien la está preparando en este momento y esperemos entre al aire en unos minutos entonces son muchas cosas las que se están viendo en torno a esta política electoral el país modelo en la democracia los estados unidos nos están dando todavía una lección una lección que muchos no no entienden porque si analizamos de fondo todas las circunstancias que rodean a esta elección nada está fuera de control fue la misma pandemia la que obligó a muchos sectores a manejar la elección de otra manera si el presidente trump hizo sus declaraciones que no se creyeran de los votos por correo porque iban a hacer más lento el proceso del conteo eso él mismo y sus asesores lo previeron pero lamentablemente lamentablemente todos los demócratas han llevado pues este término a un manipuleo de la elección y lamentablemente si se prestó a eso ahora por el mal manejo de la pandemia según muchos analistas el presidente trump perdió mucho puntaje ante los electores y por esa razón es por la cual el presidente está mostrando en ciertos estados clave donde se esperaba que él ganara pues perder seguidores aparentemente ahora por muchos años gran cantidad de norteamericanos que no votaban se volcaron a votar una por el hecho de que tuvieron la boleta en su casa o sea les llegó por correo y lo pudieron hacer de forma más fácil dos porque sabían que en esta elección se definen muchas cosas pues recuerden que siempre está en juego la segunda enmienda constitucional los demócratas siempre han presumido querer quitar el derecho a la portación de armas compra y portación de armas porque ellos no están de acuerdo con tales situaciones entonces pues realmente mucha gente está de manera desconcertada pensando que ese derecho se les va a quitar entonces pues no se sabe todavía la moneda está en el aire entonces realmente muchos dicen y acusan al presidente donald trump de que va a utilizar alguna de sus argucias para evitar salir de la presidencia hasta que no haya un argumento legal de parte de una corte que le diga y le compruebe que el conteo ha sido hecho profesional y cabalmente ahora la ley le permite a las autoridades hacer algo que pues es un término un tanto desagradable que es como sacar al presidente de la casa blanca una vez que ya esté dado todo el proceso y si el presidente en estados unidos déjeme y le cuento hay una parte del protocolo en la que el presidente que o el que o quien haya perdido la elección como le pasó a varios a george bush papá a jimmy carter y les ha pasado a muchos dan un disco discurso de reconocimiento y de apoyo en ese momento ellos se alinean y ya ven al contendiente como presidente electo si donald trump no hace esa llamada o no lo hace a manera de discurso a nivel nacional se verían obligados quienes manejan el proceso de cambio de gobierno a pedirle al presidente trump que abandone la casa blanca por la buena y si no quiere pues lamentablemente por la mala o sea es como cuando una persona está rentando una casa y así se maneja el término legalmente hablando están rentando y no pagaron la renta y no se quieren salir y hacen una ejecución legal que se llama eviction y es una palabra pues realmente muy desagradable para aplicársela a un presidente de los estados unidos pero la ley pues aparentemente se lo permite en caso dado de que no quiera salir y si los argumentos legales no son suficientes para reconocerle la reelección pues se tiene que ir lamentablemente bien o mal el presidente tiene que atender ese término de eviction o sea de salir de la casa blanca y aunque no haya discurso de reconocer a su contrincante automáticamente ya joe biden entra a la casa blanca en enero próximo entonces no sabemos es una incertidumbre total si va a haber un proceso de transición normal siempre por lo regular se hace un una reunión el presidente saliente le deja una carta al presidente entrante con su puño y letra eso es algo tradicional en los estados unidos en la que le avisa de los asuntos pendientes más importantes de alta seguridad que están en proceso de tránsito entonces también se le da un tour que yo creo y recuerde mis palabras no creo que donald trump le dé el y melania le den el tour por la casa blanca a joe biden porque joe biden ya la conoce ya fue vicepresidente con barack obama entonces barack obama tampoco le dio el tour a donald trump en la casa blanca cuando este llegó o sea fue algo así nada meramente una reunión pero no hubo tour entonces en la reunión se expusieron puntos pendientes de situaciones de alta seguridad cómo va lo del covid con qué laboratorios médicos ha habido acuerdos y hasta dónde han llegado las circunstancias en cuanto al manejo de este pero cualquier medio de comunicación masivo a nivel estados unidos está manejando la situación con pinzas aunque hubo cadenas como cbs incluso el mismo univisión msnbc que en la noche del jueves desconectaron el discurso del presidente trump algo que nunca se había visto en una pues básicamente en una conferencia presidencial a nivel de elecciones y prácticamente cambio de gobierno y esto se dio porque estos canales decidieron decir al aire que lo desconectaban porque el presidente donald trump estaba cometiendo errores de credibilidad según ellos según el mismo jorge ramos dijo al aire que el presidente trump estaba mintiendo entonces pues básicamente se me hizo muy fuerte la acusación pero la dejamos a las palabras de jorge ramos siempre ha habido una pugna entre jorge ramos y donald trump desde la cabaña desde la campaña política y en la que los guardias de seguridad sacaron a jorge ramos de una conferencia de prensa porque no se registró para hacer una pregunta esa es la realidad de las cosas después jorge ramos la manipuló que no quería responder al a los hispanos y que la libertad de expresión no es cierto no es cierto yo conozco los protocolos yo he hecho contactos con la casa blanca para preguntar cosas y si me han respondido inmediata y cabalmente y la lo que pasó es que jorge ramos no siguió los protocolos llegó como el borras a interrumpir la conferencia de prensa a preguntar y aparte la hija de jorge ramos es una empleada activa del comité de campaña de hillary clinton una vez que perdieron hillary clinton esta elección pues obviamente jorge ramos aumentó su ira contra trump y trató de hacer todo lo posible desde su trinchera de univisión para afectar la imagen de donald trump una vez que se fue el comité de campaña de hillary la hija se quedó a trabajar en el partido demócrata donde actualmente sigue entonces pero no estamos aquí hablando realmente de ni jorge ramos ni su hija sino de la transición si el presidente donald trump cometió varios errores hay que reconocerlo desde la campaña hasta el último día siempre ha sido pues en cierta manera muy beligerante ha sido en un término de confrontación con todos los gobiernos la manera en que ha tratado de manejar su retórica porque no es una manera realmente sencilla no es realmente una manera política sino que está pues quemando ciertos puentes claro él reconoció que había que quitarle fondos a la otan porque eeuu era el que más dinero invertía y los demás países no ponían un centavo ahí sí se justifica o sea hay cosas que sí tienen sentido hay otras que no y bueno al cierre de la noche de hoy el presidente presidente donald trump continúa con sus 214 delegados no ha subido mientras que el ex vicepresidente biden básicamente sigue con 264 o sea le faltan seis para llegar a 270 y esta elección se da por terminada porque ya los delegados tienen más influencia que el voto popular aunque sí realmente ha habido muchos estados en los que uno de ellos georgia en lo que es 100% republicano y el secretario de estado dijo que se iba a hacer un conteo profesional sin ninguna tendencia partidista esto iba a ser algo limpio y honesto y así se está haciendo entonces vamos a ver posiblemente terminen los conteos en la madrugada de hoy o en la mañana de mañana todas las salas de conteos en pensilvania en georgia en carolina del norte tienen cámaras de seguridad que están conectadas a los sitios de internet la gente puede estar viendo el ambiente de la gente que está haciendo los escrutinios y no hay ningún secreto no se está escondiendo nada de nadie o sea básicamente la moneda está en el aire entonces mientras se dan todos los detalles para completar este escrutinio todos estaremos en la incertidumbre de no saber hasta qué momento vamos a lograr tener un nuevo presidente electo en los Estados Unidos y lo digo muy pausadamente porque en ciertos aspectos el proceso así va de manera pausada, equilibrada y aunque se han quejado algunos republicanos en Nevada y en varios estados de que no les dejan acercarse supuestamente lo suficiente para ver de qué manera se manejan estos votos, estos conteos también se quejan de que supuestamente no están contando los votos para Donald Trump entonces básicamente todo se está convirtiendo en una polémica muy fuerte una polémica que realmente va a resolverse hasta que tengamos un resultado final sólo de esa manera podremos saber qué está pasando Interrumpí brevemente la transmisión para ver un correo electrónico con la respuesta de una pregunta que mandé al comité de prensa del Partido Demócrata porque aparentemente el discurso de la victoria de parte del ex vicepresidente Joe Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris pues podría ser hoy en la noche a las 8 de la noche pero pues ya van 47 minutos, yo tengo monitoreando varios medios que la cubrirían como son CNN y Fox News y ninguno de los dos ha anunciado que esa conferencia vaya a darse después me contestaron que va a ser hasta mañana sábado 7 de noviembre entonces mañana les aviso o sea que tan pronto sea la conferencia haremos una transmisión especial posiblemente ya esté lista Magali Reina para acompañarnos porque como les decía al inicio del programa pues hoy tuvo una celebración personal y pues no podía dejarlo pasar desapercibido pero vamos a estar al pendiente yo les avisaría inmediatamente con un teaser a través de los canales tradicionales si se da o si nos vamos directamente en vivo a transmitirla ahora hay puntos que ver el ex vicepresidente Biden necesita los seis votos de delegados que le faltan para poder proclamarse presidente de los Estados Unidos ahora por las impugnaciones hechas por el partido republicano y por el presidente Donald Trump es obvio que no le conviene hacerlo faltándole seis votos aunque es inminente que alguno de los estados va a votar a favor de él pero sería en cierta manera contra los protocolos de las votaciones ya que en varios estados está apenas en proceso el conteo, el escrutinio de todos los votos que faltan de hecho faltan en Nevada faltan varios miles de votos de las bases militares y ahora como nunca en la historia de este país yo se los llegué a mencionar Estados Unidos tiene muchas fuerzas de sus hombres estacionadas en bases en el extranjero como es el caso de Japón de Alemania en el Golfo Pérsico en el Golfo de Oman están estacionados miles de soldados por razones de alta seguridad y básicamente pues todas esas estaciones militares procesaron sus votos y los enviaron a los Estados Unidos y son los votos que se están procesando o que están llegando y que de acuerdo a lo que tengo entendido por la última declaración de un juez federal tienen hasta el 9 de noviembre para llegar y ser contados aunque se había extendido una fecha hasta el 11 de noviembre aparentemente hubo una enmienda en los protocolos y se aceptan votos solo hasta el 9 de noviembre ya estaremos viendo de qué manera se ejercitan los conteos y si se van a dar a conocer aunque hay que darle al César lo que es del César hay que reconocer que hubo muchas quejas de gente que se les duplicó el envío de votos en algunos casos como en California estuvo mal impresa la boleta y las volvieron a enviar millones de ellas posteriormente pues quedaron dos boletas que fueron algunas robadas por gente y las enviaron con una firma apócrifa y en algunos casos pudieron haber pasado como voto correcto entonces se están viendo muchos aspectos para evitar que vengan conclusiones o sea conclusiones equivocadas ahora en en lloria tenemos otro aspecto está el incumbent el el senador David Perdue y está John Ossoff quien quiso ser diputado y no pudo no ganó en la pasada elección ahora va contra David Perdue y el conteo de los votos está muy cercano entre uno y otro y posiblemente se vayan a una elección especial en enero en caso de que no se determine quién de ellos queda sin embargo esto no le quita su mayoría republicana al senado de los Estados Unidos o sea en caso de que quede Biden pues si la va a tener un poco difícil porque va a tener una mayoría republicana en el senado aunque Nancy Pelosi en la cámara baja pues vamos a ver qué sucede la moneda está en el aire hay muchas cosas por verse y pues mucha gente está tratando de llevar mensajes de paz y de armonía algunas casas tienen en su jardín el mensaje de que esto va a pasar y todo va a estar bien y volveremos a la normalidad y así muchas personas optimistas ustedes saben el punto de vista de los americanos siempre son muy positivos muy optimistas entonces tratan de ver todo con buenos ojos para evitar una confrontación y yo siento que como decíamos en el capítulo de ayer Magali fue muy elocuente en evitar que toda esta situación que se aparentemente se está saliendo de control no no se está saliendo de control señoras y señores lo mismo pasó en elecciones pasadas con Richard Nixon también republicano estaba en auge la guerra en Vietnam y también pasaron muchas cosas parecidas de hecho los estudiantes fueron a interrumpir una convención demócrata y así muchos aspectos que si me remonto a la historia de los Estados Unidos siempre ha habido pugnas electorales y es normal en una democracia lo que sucede es que ahora hay redes sociales la gente de cierta manera informal comunica lo que piensa sobre tal o cual cosa y eso hace que se distorsione mucho el sentido de las cosas entonces supuestamente los medios tradicionales que son los que confirman la veracidad de un acontecimiento pues están recuperando de alguna manera su poder de veracidad su poder informativo y nuevamente con esta elección le están arrebatando a las redes sociales ese abuso de comentarios indebidos perdón entonces básicamente lo que está pasando es el reacomodo de cuadros ahora pues vamos a ver vamos a ver mañana yo pienso que el partido demócrata va a hacer ya mañana lo que es el anuncio oficial de todo lo que es pues el escrutinio final ahora todos los canales tienen pantallas con cuantos delegados tiene cada partido cada senador de acuerdo al estado cada diputado están muchas posiciones en escrutinio pero lo que quería yo llegar es que esta elección le está llegando a Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Obrador va a usar esta elección como modelo para cuando él quiera desarrollar sus ambiciones políticas en las urnas vean como Donald Trump un presidente que mintió Andrés Manuel López Obrador ha mentido en una infinidad de veces como sigue manteniendo una popularidad y la gente lo defiende a grado tal de que hay gente que va con su rifle y su pistola claro no los están empuñando contra la multitud pero los llevan colgados como diciendo bueno es que si aquí no hay una 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 cosa clara pues aquí la aclaramos a como de lugar básicamente entonces vamos a analizar toda esta elección porque es el perfil casi siempre todo lo que sucede en Estados Unidos se va o se remonta a situaciones que pasan en México o sea lo de México viene a ser una copia de lo que sucede en Estados Unidos en cuanto a programas de televisión pero ya mexicanizados en la versión mexicanizada realmente es muy influyente la vida norteamericana porque en un momento dado viene a dar la pauta a lo que suceda en otros países y como ya lo veníamos perfilando esta elección va a influir de manera tremenda en toda la sociedad no solamente de México sino a nivel mundial hay muchos países que se van a ver afectados entonces vamos a ver qué sucede nada está dicho la moneda está todavía en el aire como no me he cansado de decírselos y pues todo apunta en los números en las tendencias a que Biden sigue a la cabeza liderando pero puede haber sustos porque Donald Trump es implacable Donald Trump está por darnos una muestra de que se puede de manera legal en las cortes aclarar la situación de acuerdo lo que ha dicho su hijo que está ayudándolo y visitando varios estados en los que está el escrutinio de una manera muy fuera de vigilancia entonces Donald Trump Jr. va y pone una comisión de gente a vigilar a que todo se haga conforme a la ley entonces todo esto estamos pues de una manera viéndolo a ver cómo llega cómo se determina y se perfila esta elección ahora puede ver el famoso madruguete porque habían anunciado a las 8 de la noche de hoy ese discurso tan esperado de Joe Biden las calles de Atlanta están muy calmadas no quieren protestas no quieren más incendios no quieren más enfrentamientos entonces posiblemente lo que van a hacer es dejar que la gente se vaya a dormir y que en ese transcurso se den los votos los 6 votos tan añorados votos que espera Joe Biden de los delegados y entonces sí en la madrugada como lo hizo Donald Trump a las 2 y media de la mañana el día que fue electo salió a proclamarse presidente electo y Hillary Clinton ya le había hecho esa llamada de reconocerle su elección ahí sí mucha gente dice pues Hillary sí tuvo este las agallas de reconocer que había perdido y Donald Trump no quiere no quiere perder no quiere darle a la gente entender que él es un perdedor entonces los jueces están de esta manera pues viendo de qué manera en este boletín de última hora dicen que el juez Alito de la Corte Suprema ordena a Pensilvania segregar todas las boletas recibidas después del election day o sea esto quiere decir que las boletas que fueron recibidas después del día de la elección ya no sean contadas ya no sean manejadas que se queden todos los votos como hasta como estaban hasta el día de la elección y esto pues básicamente viene a traer un alivio un respiro para Donald Trump vamos a ver en qué queda porque ayer salió la secretaria de estado de Pensilvania a decir que se tenían que respetar todos los votos y se tenía que respetar la voz de todos entonces cada día aumenta la incertidumbre cada día aumentan los comentarios a favor y en contra y lo que yo creo que vamos a hacer es como no los puedo tener toda la noche en vilo vamos a la opinión editorial de la gran dama del periodismo de la voz editorial más reconocida de la opinión pública en México la señora Beatriz Pagés y con esta me despido y me comunicaré con ustedes y con Magali en caso de que se dé alguna noticia en que ya haya un presidente electo en los Estados Unidos buenas noches hasta entonces y muy posiblemente tendremos programa mañana sábado 7 de noviembre de acuerdo a las circunstancias gracias hasta entonces buenas noches bienvenida Beatriz adelante Beatriz Pagés la voz más acreditada de la opinión editorial en México en charlas de la noche palabras con imagen y la puedes leer en www.siempre.mx buenas noches un placer como siempre participar en charlas de esta noche 432 la elección de Estados Unidos debe ser tomada por la oposición y la sociedad mexicana como una advertencia Trump tenía muy bien calculado el escenario el estrecho margen de los resultados le permitió acusar fraude sembrar un clima de guerra civil y dar hachazos a las instituciones electorales estamos a siete meses de que se lleven a cabo elecciones intermedias en México y aquí al igual que allá el reto es quitar poder a un autócrata populista que se ha dedicado a destruir al país lo voy a decir de manera directa aunque a muchos no les guste la única forma de impedir que se consolide en México una dictadura es con el triunfo de la oposición en la Cámara de Diputados los partidos saben qué hacer para ganar pero no están entendiendo del todo la responsabilidad histórica que hoy tienen el país necesita más que nunca salvar su democracia y esto sólo puede lograrse si la oposición decide unirse para frenar a Morena y a sus satélites necesitamos gritar en cada esquina que los comicios del próximo año serán más importantes que si tuviéramos que elegir al próximo presidente del 2021 depende si recuperamos la economía el empleo la salud y la educación o si el país vuelve a quedar en manos de asaltantes institucionales es urgente que la oposición construya un pacto de unidad nacional similar al pacto de la Moncloa de España no sólo para defender una agenda ciudadana sino para revertir las leyes autoritarias aprobadas por la 4T a lo largo de 23 meses la oposición mexicana tiene que decidir qué quiere ganar una que otra curul tal vez alguna gubernatura y alcaldía para no perder el registro o elevar la mira y entender que ha llegado la hora de que se una para ganar y evitar el naufragio de la república los comicios norteamericanos dejan otra gran lección nunca más otro Trump nunca más otro López Obrador hasta aquí hasta aquí mi comentario buenas noches Frank y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos México y en otras partes del mundo soy Beatriz Pagés hasta la próxima escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor para nuestras familias entonces ¿por qué no los mejores huevos? solo Egglands Best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos con el nuevo iPhone SE por menos de 100 dólares en metro conquistas todo el iPhone más accesible en la marca número 1 en prepago estudia online o conéctate por FaceTime hola ma el iPhone SE lo tiene todo cambia de metro y obtiene el iPhone SE por 99.99 al canjear el remuerzo tras 6 meses de servicio con autopago metro by T-Mobile conquista tu día límite 1 por cuenta hogar al cambiarse y validar ID no válido para números activos de la red de T-Mobile o en metro en los últimos 90 días aplican restricciones visita una tienda para detalles Beatriz Pajés con su editorial Domingo de la revista Siempre escúchala o la puedes leer en www.siempre.mx ¡Gracias!